Cristina, que es el Estado de Comunidad de Estados Unidos, ayer pasó a las tribunales, a la economía, a la economía, a la economía, ahí se fue a la economía, 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 pero parece que no, parece que el juez dijo, sabe que es acá, que tiene que quedarle todo Gracias por ver el video.